Creo que como todos los partidos contra Tokio, el primer cuarto nos desfavorece mucho, entramos desconcentrados y quizá pudimos levantar el partido y nos quedamos sin piernos, sin idea del último cuarto, pero creo que en nuestra cancha se podemos dar el grito. Facu, en lo personal tuyo un partidazo, 25 puntos, te tocó salir por las infracciones en el final y también lo sintió el equipo, me parece porque era clave hoy con la actuación que tuviste. Y siempre hay que dar todo de uno y probablemente hubiera evitado dar esa falta a las últimas dos, pero es una final y no hay que desperdiciar nada, si tengo que salir lo voy a hacer. Bien, y Facu, ¿se puede revertir esto? Digo porque les cuesta, a Mitre hace una racha larga de partidos ya que no le puede ganar a Tokio, aún más acá en la cancha de ustedes por ahí de diferente, tendrán la posibilidad de jugar el viernes y de extender la serie al domingo. Sentís vos que se puede cambiar la historia. Yo creo que se nos puede dar, es otro torneo, es otra la presión, nosotros venimos bien en este torneo, si bien en este partido lo perdimos por cansancio o por ansiedad, no sé cuál sería la palabra justa, pero nuestra cancha va a ser distinta y seguramente nosotros podemos dar vuelta esto. ¿Se siente eso que decís vos, el trajinar de los partidos? Digo porque inclusive, bueno, por ahí no tienen el aporte de algunos de los chicos que están en el federal y también eso se siente, digo porque además vienen con, igual que Tokio, una carga de partido importante. Y el cansancio se nota, pero están los chicos, los sub-15, los sub-17, el caso de Ciganda, el caso de Stassi, que juegan muy bien y que siempre nos dan una mano importante y hoy creo que se notó eso, la participación de los dos fue clave para nosotros a lo largo de los tres primeros cuartos.